Lux Boreal Significa Luz del Norte Lux Boreal Forma parte del Movimiento Artístico Contemporáneo de México Con sede en Tijuana, Baja California Fundada en el 2002, el Círculo Escénico de Lux Boreal está constituido por coreógrafos y bailarines de diversas ciudades del país quienes convergen a través de la danza y han desarrollado un lenguaje para expresar una versión de la realidad a través del arte Conformada por 10 integrantes, más colaboradores e invitados Lux Boreal es parte de un movimiento artístico binacional que tiene lugar en la zona fronteriza Tijuana-San Diego donde contribuye a fortalecer vínculos entre las comunidades artísticas y los diferentes tipos de audiencia Lux Boreal es una compañía que se fundó en el año 2002 una compañía que ahorita con 17 años de trayectoria ha apoyado y aportado mucho a la danza de Baja California y a la danza de México es una plataforma de impacto social apoyo a comunidades fuera del alcance de la cultura y el arte aquí en la localidad ofrecemos talleres gratuitos a grupos que se están formando también tenemos una plataforma de concurso que es 4x4 TIGNAI que tampoco cobramos porque entre en esa plataforma tenemos la otra plataforma que es el encuentro jóvenes creadores y bueno, así y un centro de danza también entonces de alguna manera cubrimos varias de las áreas que necesita la ciudad para que crezca todo esto, sobre todo en comunidad Te das cuenta que cuando el arte cumple su propósito es una prueba de lo humano que podemos ser y bueno, en Lux Boreal esa parte humana ha sido clave el equipo de trabajo que somos la necesidad de cada uno de los integrantes de expresarse a través de creativamente bailando, enseñando es como un alimento constante que motiva a seguir en este proyecto y a seguir impulsando proyectos que tengan que ver con hacer llegar el arte a las personas por su desempeño dentro de la escena artística nacional cuenta con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del programa México en Escena desde el año 2007 y las Artes a través de la Cultura y las Artes a través de la Cultura la Cultura y las Artes a través de la Grupo de la Cultura en la Cultura y la Comunità